No les ha pasado que andan trabajando y pasa una pareja, o sea, un hombre y una mujer. Y hace rato me pasó algo curioso, que pasa la muchacha y el muchacho. Y el muchacho como que me hace una pregunta y como que a la muchacha le molestó. Y a veces que no entiendo. ¿Qué es de los hombres? No me gusta que estén más chaparros que yo. ¿Cuánto mides? 1,80. No, pues sí me odias. No, 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 no me caen mal. Pero no te caigo bien. No, sí me caes bien. ¿Algo que odias de los hombres? También la, o sea, sí. También la, o sea, sí. ¿Y no dijiste nada? La altura, un poquito. Hay tres cosas que toda mujer debería dársela a su marido sin que se la pida. Yo le llamo a la 3C. Cuca. Cariño, comida y el chiquito. Oigan, estaba platicando con unas amigas el fin de semana. Y me estaban contando que una de ellas cortó con su novio. Porque ella... Como que, ay, él te dio todo y él neta haría todo por ti y él te quiere muchísimo y ya sabes de que te vas a arrepentir y todo. Y justo hablábamos de lo difícil que es tomar una decisión cuando sabes que no es ahí. Pero no tienes como los... De los 16 años, hasta mis 34 de ahorita he sido mamá. Ah, pues. Entonces lo que más deseo en la vida es ya no hacerlo. Comadre, yo así serlo, pues. Pero no tanto, bro. O sea, dámelo, sólo los días. ¡Qué sabiduría! Y cuando te dice somos amigos, siempre, bro, siempre, cuando hay una relación de amistad entre chico y chica, hay algo de emoción atractiva. Por supuesto. Pero siempre. O sea, somos sólo amigos y no sé qué, pa'l carajo. No me mientas, no te engañes. Siempre tiene que haber... El paciente que embarazó a su novia y a su suegra. Resulta que ingresa al servicio de urgencia un paciente en compañía de su esposa embarazada. Ya ella tenía barriga, ya. Resulta que él había tenido un accidente de tránsito y como que llamó a su esposa y su esposa llegó al lugar y ella se fue con él a la ambulancia y la llevaron al servicio de urgencia. El paciente no estaba grave, pero sí tenía una fractura. Compas, cuando le preguntamos a una mujer qué es lo que busca en un hombre, normalmente la mujer va a responder seis cosas. Estos son los seis seises de Rich Cooper. Número uno, quiero un hombre que tenga un six-pack en el abdomen. Número dos, quiero un hombre que gane un ingreso de seis figuras. Número tres, quiero un hombre que mida más de un 80 metros de alto. Número cuatro, quiero un hombre que tenga más de seis pulgadas en los pantalones. Número cinco, quiero un hombre que maneje un carro con más de 600 caballos de fuerza. Número seis, quiero un hombre que tenga seis meses fuera de una reacción. Pero cuando se le pregunta a un hombre qué es lo que buscas en una mujer y el hombre responde, quiero a una mujer con unos buenos glúteos o con unos buenos senos, automáticamente la mujer va a gritar, ¡Ah! Eres un hombre cavernícola y patriarcal. Deja de cosificar a la mujer. Es decir, un hombre no puede mencionar que no se siente atraído y que no quiere tener una relación con una mujer que tiene sobrepeso. Porque automáticamente este hombre sería afunado. Pero una mujer sí puede decir que no saldría con un hombre que no mire más de un 80 metros de altura. O que no tenga alguna de las seis cosas que acabo de mencionar. Porque las mujeres sí pueden tener estándares, pero el hombre no. El hombre no puede decir nada que moleste o lastime los sentimientos tan preciados de una mujer. Solamente quería resaltar los dobles estándares que existen en la actualidad, mis compas. Mis compas, sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Compas, antes de comenzar, les pido su apoyo suscribiéndose, comentando y dándole like a este video, ya que esto va a permitir que este contenido llegue a la mayor cantidad de hombres que les pueda ser de gran utilidad. Así es que sin más, ¡comencemos! No les ha pasado que andan trabajando y pasa una pareja, o sea, un hombre y una mujer. Y hace rato me pasó algo curioso, que pasa la muchacha y el muchacho. Y el muchacho como que me hace una pregunta y como que a la muchacha le molestó. Y a veces que no entiendo, porque no sé si es, ¿cómo se dice? Ay, ya no sé hablar ni español. Insecurity, inseguridad. Pero no se deben de molestar con otras personas. Compas, hablemos de estos dobles estándares. Si una mujer sube fotografías a su Instagram sexualizando su cuerpo y el hombre se llega a molestar en lo más mínimo, automáticamente la mujer lo va a calificar de ser un hombre inseguro, con masculinidad tóxica, con masculinidad frágil. Y las mujeres van a recomendar descartar a este hombre. Aquí tenemos a una creadora de contenido que es bastante atractiva. Y cuando este hombre se acerca a preguntarle una cosa a esta mujer, automáticamente su pareja o su esposa se molesta. Y aquí la pregunta es la siguiente. ¿Acaso se trata de una mujer insegura? ¿Una mujer con feminidad frágil? ¿Una mujer con feminidad tóxica? Lo que realmente siente esta mujer son celos, mis compas. Y los celos no son malos. No estoy hablando de esos celos súper tóxicos que tienen ciertos hombres y mujeres. Estamos hablando de celos sanos. Y pongamos este ejemplo. ¿Por qué razón se puso celosa la pareja de este hombre? Los celos de esta mujer provienen de que este hombre invierta su tiempo, atención y recursos en otra mujer que no sea su pareja. De ahí provienen los celos femeninos. Y vamos a poner un ejemplo de ello. Hemos visto una gran cantidad de videos en TikTok donde las mujeres mencionan y recomiendan a otras mujeres que el hombre invierta en ellas económicamente. Porque si el hombre no invierte en ellas, ese dinero lo va a emplear para invertirlo en otra mujer. En ocasiones este argumento es empleado simplemente para poder justificar a las mujeres interesadas. Pero por otro lado, si nos habla sobre la naturaleza femenina y este miedo que tienen las mujeres de que el hombre invierta su tiempo, atención y recursos en otra mujer que no sean ellas. ¿O ustedes qué piensan, mis compas? Continuemos. ¿Recuerdan este análisis que hice sobre la altura? En donde un hombre que mide más de unos 80 metros de altura puede obtener o puede obtener un menor ingreso que un hombre de menor estatura. Y esto es totalmente real, mis compas. Un hombre que mide más de unos 80 metros de altura es más atractivo que un hombre de menor estatura. El hombre de menor estatura va a tener que obtener o ganar un mayor ingreso que el hombre que mide más de unos 80 metros de altura. Para ser igual de competitivo dentro del mercado sexual. ¿Es injusto? Realmente no importa si es injusto o no. Así son las reglas del juego. O te adaptas o terminas victimizándote. ¿Cuál de los dos quieres ser? Y se trata de crear un balance, mis compas. Y les voy a poner un ejemplo. Existen cuatro factores en los que radica el valor social del hombre. Que es apariencia, estatus, dinero y habilidades sociales. Si tú no eres un hombre tan alto, puedes compensarlo haciendo ejercicio, teniendo un cuerpo atlético. O puedes compensarlo con estatus o dinero o habilidades sociales. Pero todo se trata de crear un balance. Tienes que desarrollar las cuatro. Pero si en una estás débil, lo puedes compensar con otra. Y no lo haces por la mujer. Lo haces por ti. Para perseguir la excelencia en todos los aspectos de tu vida. Y una de las consecuencias es que vas a tener una mayor cantidad de opciones. De mujeres con las que vas a poder salir. Es crear un balance, mis compas. Dejemos de tratar de cambiar cosas que no podemos cambiar, como no es la altura. Ah, que odio. Que no quiera nada serio. 100%. ¿Nunca has tenido novio? No, nunca. Por lo mismo, porque no quiere nada serio. ¿A poco una chava, güerita de 20 años, con ojo de color, blanca, no ha tenido nada serio? No, nada. No, porque ellos no han querido nada serio, por eso. ¿Cuáles son tus redes sociales para que te agreguen uno que sí quiera algo serio? Fer.Sánchez15 en TikTok. Hay tres cosas. Mis compas, recordemos que la mujer es la que realiza la selección sexual. Que los hombres no quieran nada serio con ella, lo único que nos indica es que esta mujer está eligiendo mal. Y que está eligiendo a los mismos hombres que el otro 99.9% de las mujeres está eligiendo. Aquí la pregunta es, ¿tu nivel de belleza te alcanza para poder competir con el otro 99.99% de mujeres que hay allá afuera? Y que estos hombres puedan entregarte una relación o el compromiso. ¿Ustedes qué piensan, mis compas? Continuemos. Cosas que toda mujer debería dársela a su marido sin que se la pida. Yo le llamo a la 3C, cuca, cariño, comida y el chiquito. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Estaba platicando con unas amigas el fin de semana y me estaban contando que una de ellas cortó con su novio. Porque ella sabía y sentía que no era ahí y simplemente decidió tomar esa decisión porque sabía que eso no era para ella. Y que hubo como muchos rencores de parte de él y de los amigos, del novio. Como que, ay, él te dio todo y él netaría todo por ti y él te quiere muchísimo. Y ya sabes de que te vas a arrepentir y todo. ¿Cuánto pasa cuando le dan todo a una mujer? Tú como hombre le vendes confort a la mujer. La mujer se va a aburrir y va a terminar abandonando la relación. ¿Por qué razón? Porque le dejas de generar una montaña rusa de emociones. Lo peor que le puedes vender a una mujer es confort y seguridad. Porque eso es venderle la hipergamia del bet. Las mujeres solamente te van a ver como un pañuelo de lágrimas, como un tampón emocional, como una cartera o como un cajero automático. Pero al otro es al que van a estar deseando sexualmente. Dejen de seguir consejos de mujeres y dejen de venderle confort a una mujer. Continuemos. Hablamos de lo difícil que es tomar una decisión cuando sabes que no es ahí, pero no tienes como los motivos suficientes porque la persona no es mala o puede ser al contrario. Está súper buena contigo, le echa muchísimas ganas o no está tan mal o como que no ha pasado algo lo suficientemente malo como para que tú te puedas agarrar de eso e irte. Y justo le decía. Claro en eso, mis compas, para que tú te puedas agarrar de eso. Recordemos que a la mujer no le gusta tomar responsabilidad y prefiere tomar el rol de víctima. Van a buscar cualquier razón para no ser el personaje malo de la historia. A ella, como puede ser que ahorita no lo entiendas y puede ser que en este momento de tu vida no se presente el por qué era lo mejor para ti, pero confía. Confía en que si tú sabías que ahí no era, es porque ahí no era. Y no quiere decir que siempre vas a estar en busca de algo más y que a pesar de que sea bueno, siempre vas a tener una expectativa mayor y te vas a estar yendo de todos los lugares. No, pero cuando sabes que no es ahí, es porque no es ahí. No se compren esos pretextos y se los he dicho en otros videos. No se compren esas mentiras de bueno, no está tan mal, mejor aquí me quedo. ¿Por qué? ¿Qué tal que no encuentro algo mejor? ¿Por qué? ¿Qué miedo? ¿Por qué? ¿Qué tal que esta ya es mi última chance para estar con alguien? Casi, casi. Si estás agarrada de algo. No encuentro algo mejor, mis compás. Esto lo único que nos indica es que es una mujer en sus veintes. Su amiga se encuentra en sus veintes. Todavía no está buscando la hipergamia del bet proveedor. Sigue en búsqueda de la hipergamia del alfa o la semilla del alfa o la semilla del clásico. Chet. Sigue en búsqueda de esta montaña rusa de emociones. Pero les puedo garantizar que cuando esta mujer cumpla 30 años de edad, ahora sí va a estar buscando la hipergamia del beta y en ese momento sí se va a arrepentir de haber dejado a este hombre. Y al mismo tiempo estás buscando algo más. Eso, ese algo más que estás buscando nunca va a llegar porque mientras no estés disponible energéticamente para que eso llegue, no se va a presentar. Tienes que soltar para que se presenten posibilidades nuevas. No hablo solo de relaciones, hablo de trabajos, hablo de situaciones, hablo de todo tipo de cosas en tu vida. Mi video antepasado se trataba de eso y se los voy a repetir. Uno nunca sabe, pero siempre siente. Puede ser que no sepas lo que viene, pero si sientes que estás incómoda, que no es ahí, que algo te dice lo más mínimo, que neta no y que hay algo más para ti, créete. Platíquenme aquí en los comentarios o por Instagram si han sentido eso y cómo lo han manejado o cómo lo están manejando en su vida ahorita. Y si les gusta este tipo de consejos y de contenido, síganme en Instagram. Por allá subo muchas cosas también. Desde los 16 años. Pues sigue, sigue tomando tus decisiones desde un lado emocional y no racional. Eso es prácticamente lo que nos está diciendo esta creadora de contenido. Pésimo consejo, pero bueno. Hace años, hasta mis 34 de ahorita he sido mamá. Entonces lo que más deseo en la vida es ya no hacerlo. Comadre, yo que sí serlo, pues, pero no tanto, bro. O sea, dámelo, súmelo, llégo. Déjame, te ayudo. Seguir siendo mamá, pero disfrutar tu vida. Disfrutar la vida, sí. Ya no ser la misma mamá de que está todo el tiempo cuidándoles. Esos años donde te requieren al 100%. Y cuando te dice somos amigos, siempre, bro, siempre, cuando hay una relación de amistad entre chico y chica, hay algo de emoción atractiva. Supuestamente. Pero siempre. Somos solo amigos y no sé qué, pa'l carajo. No me mientas, no te engañes. Siempre tiene que haber una emoción de atractivo. Siempre, aunque se controle, se domine. Siempre va a existir cierto interés por parte de alguno de los dos, tanto del hombre o de la mujer. Siempre va a existir eso. Es como los hombres que se friendzonean a sí mismos, pensando que algún día van a poder salir de la friendzone y esta mujer les va a poder brindar una relación. Cosa que todos sabemos que es una completa mentira. Chica guapa. Guapa. Muy atractiva. Piensa que puede tener un amigo chico que no quiera tener nada con ella. Creo que es simplemente ilusión. El paciente que embarazó a su novia y a su suegra. Resulta que ingresa al servicio de urgencia un paciente en compañía de su esposa embarazada. Ya ella tenía barriga, ya. Resulta que él había tenido un accidente de tránsito y como que llamó a su esposa y su esposa llegó al lugar y ella se fue con él a la ambulancia y la llevaron al servicio de urgencia. El paciente no estaba grave, pero sí tenía una fractura. Pero el señor estaba como normal. Estaba hasta en el celular chateando y todo está normal. Todo estaba normal hasta cuando llega una señora como de 39, 38 años. Diciéndole, mi amor, no me pude soportar. Yo tenía que verte. Yo te extraño. ¿Cómo estás? ¿Qué te sientes? Cuando yo escucho eso, yo pensé que era como la mamá. Pues ni eso, como la hermana. Hasta cuando le di un beso en la boca y yo... Mi gente, ese hombre se puso nervioso. Sudaba frío. Se puso morado. Y yo, señor, usted está bien. Y él me decía, sí, sí, doctor. En una de esas llega la hija de Yamilé y le dice, ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Yo ni iba a empezar el chisme, amor. Yo pensé que era un chisme normal de que, ay, te pillaron y están embarazadas. Cosas así, suaves. Cuando le dice, estoy aquí con mi esposo. Y la suegra mira a Yamiló y le dice, ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y él... Él enseguida pregunta, ¿Y ustedes cómo se conocen? Y Yamilé responde, ella es mi hija. Cuando ella escucha así, ¡Padre amado! Tú me mandaste los 10 mandamientos para que los leyera, pero los voy a incumplir por esto. Yo no sé si el chisme se ha pecado, mi gente, pero el chisme retribuye, el chisme de energía y la meta la pones tú. El paciente quedó frío, rojo, verde, azul y dijo, ¿Por qué este carro no me mató? Mi gente, esto parecía a quien tiene la razón. Caso Cerrado, La Rosa de Guadalupe, Gris Anatomy. El ortopedista me dijo, no, ya vamos a pasarlo a cirugía. Me tocaba avisarle al paciente que iba a pasar a cirugía. Cuando yo me acerco y está como la trifulca, yo le digo, bueno, listo, ya el ortopedista lo va a pasar a cirugía. Y ya dijeron, no, 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 que se le caiga el pie, pero esto tenemos que solucionarlo ya. Mi gente, resulta que la hija se fue de la casa de la mamá hacía como 10 años y no habían salido de su vida ninguna de las dos. Yamiló y va al gimnasio y en el gimnasio conoció a la suegra. Él evidentemente no sabía que salía con la suegra. Con la suegra ya tenía un año saliendo y la embarazó. Pero solo tenía tres meses. En cambio, la hija tenía seis meses y ya tenían cuatro años saliendo. La hija de Yamiló le decía, pero ¿por qué? ¿Qué tiene ella que no tenga yo? En una histeria, Yamiló dice, es que tu mamá lo hace mejor. Se paró el servicio. Gente, los pacientes que estaban enfermos estaban así, con tortícoli. El chisme estaba muy bueno, pero Yamiló entró a cirugía y las dos se fueron y después de la cirugía Yamiló se quedó dos días, nadie fue a visitarlo y se fue. En fin, si te gustan mis historias, sígueme ya mismo a Instagram, arroba tasme, y por allá continúe. Fuerte, mis compas. Qué fuerte. Bueno, mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales.